Sábado Deluxe, Lucía Pariente se sincera como nunca sobre su relación con su marido. Lucía Pariente ha aclarado sus polémicas palabras en Secret Story que dejaron en el aire si convive o no con su marido. En el polígrafo de Conchita ha hablado más claro que nunca de su relación con el padre de Alba Carrillo. Alba Carrillo Telecinco. Gemma Mil. Gemma Mil. Periodista especializada en corazón, moda y belleza. Actualizado a 31 de octubre de 2021, las 13 y 11. Lucía Pariente ha dado un paso al frente, y se ha sentado en Sábado Deluxe para responder a las preguntas más polémicas de su vida, y también alguna relacionada con su hija Alba Carrillo. La modelo ha salido espantada del plató, y no ha querido compartir plató con su madre durante este poli, pero Lucía Pariente ha seguido adelante, y ha dado respuesta a temas muy controvertidos como, por ejemplo, la relación con su marido. Artículo relacionado. Cristina Porta sufre un accidente en Secret Story y Luca Honestini sale al rescate, me he hecho mucho daño. Cristina Porta sufre un accidente en Secret Story y Luca Honestini sale al rescate, me he hecho mucho daño. Thank you for watching. Lucía Pariente. 1-7. Tele 5. Se abre un canal sobre su marido. ¿Has pensado en alguna ocasión en la posibilidad de divorciarte de tu marido? Le ha preguntado Conchita y la ex participante de Secret Story ha dicho que sí, pero ha matizado. Artículo relacionado. El Deluxe decide prescindir de Alba Carrillo tras su último enfado, está cruzando líneas rojas. El Deluxe decide prescindir de Alba Carrillo tras su último enfado, está cruzando líneas rojas. Lucía Pariente. 2-7. Tele 5. Matrimonio de grandes altibajos. Lucía Pariente lleva con su marido desde muy joven, y es el único hombre con el que ha estado, y todas las parejas tienen sus más y sus menos. Pero nada más allá, Lucía Pariente ha aclarado, además, que sí convive con su marido. Artículo relacionado. Kiko Matamoros se va de la lengua, y desvela el nombre del segundo hijo de Laura Matamoros, estoy como loco. Kiko Matamoros se va de la lengua, y desvela el nombre del segundo hijo de Laura Matamoros, estoy como loco. Lucía Pariente. 3-7. Mediaset. Siempre se mantiene en la sombra. Mi relación es muy buena, maravillosa. Es la persona que siempre se mantiene en la sombra, que cuando me ve caída coge un teléfono y viene corriendo, contaba en su línea de la vida en Secret Story. Artículo relacionado. Emma García saca las uñas ante las lágrimas de Terelu Campos tras el último ataque de Kiko Hernández. Es win. Emma García saca las uñas ante las lágrimas de Terelu Campos tras el último ataque de Kiko Hernández. Es win. Lucía Pariente. 4-7. Tele 5. Vivieron en el confinamiento por separado. Esto generaba dudas acerca de si la pareja no compartía techo, pero Lucía Pariente lo ha explicado. El matrimonio pasó en confinamiento separado, y Lucía ha explicado que fue porque el padre de Alba Carrillo se quedó cuidando a la persona mayor de la familia y Lucía al pequeño. Artículo relacionado. Lucía Pariente impacta con el gran secreto de su vida, esta fe a mi familia. Lucía Pariente impacta con el gran secreto de su vida, esta fe a mi familia. Lucía Pariente Secret Story. 5-7. Tele 5. Crisis, ¿sí o no? Luego he estado viajando y me he encerrado en una casa, ha explicado Pariente para aclarar sus comentadas palabras.